Muy buenas a todos, gracias por estar aquí y en este vídeo vamos a aprender a hacer algunos títeres de carácter plano o varilla como se le dice en algunos lugares y estos mismos muñequitos o estos títeres que elaboremos podemos usarlos para hacer actividades ya sea nosotros como docentes o que los alumnos exploten su creatividad al crear historias Te dejo la lista de los materiales que utilizaremos rápidamente te los iré mencionando papel cascarón, tijeras, un lápiz, silicón, varitas de madera, pintura negra, pincel y resistor estos materiales serán utilizados para la elaboración del títer Para estos títeres tenemos dos opciones, dibujarlos directamente y emplear pinturas o en este caso yo lo que hice fue imprimir las imágenes y simplemente trazar el contorno en el papel cascarón para luego recortarlo, lo preferente es pintarlos de manera manual, en este caso solo imprimir las imágenes por cuestiones de tiempo y vamos a proceder a recortarlo por completo una vez que hayamos recortado todas las figuras vamos a proceder a pegar las imágenes en el lugar correspondiente en el caso de que no hayamos imprimido imágenes y prefiramos dibujarlo entonces vamos a proceder a colorearlo o pintarlo con los materiales que tengamos a la mano una vez que hayamos pegado las imágenes o las hayamos decorado al gusto que nosotros querramos vamos a pasar a pintar con pintura negra la parte trasera de cada una de las imágenes o figuras seguidamente pasaremos a pintar también los palitos de madera con la misma pintura al finalizar esperamos a que sequen y seguidamente pasaremos a pegar los palitos con silicón detrás de cada una de las figuras y así es como quedarían nuestros pequeños títeres te presento al señor Neutron y a la señora Atom como les decía el teatro en títeres puede tener muchas utilidades ya sea desde crear pequeñas representaciones de historias, cuentos o incluso lo podemos tomar de manera didáctica vale a quien se le puede ocurrir enseñar un poco sobre química los átomos en base a representaciones de títeres la idea de pintar los de negro de atrás consiste en que estos mismos títeres nos pueden servir para hacer teatro de sombras y bueno eso sería todo por hoy y si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas y nos sigas por redes sociales y te hacemos una invitación para el próximo jueves 22 de abril donde tendremos una charla sobre teatro, adolescencia y escuela algo que compete la educación artística y la responsabilidad del arte en la hora de la enseñanza nos vemos hasta la próxima